Se terminó lo nuestro Hoy te diré adiós Acortaré palabras, ya no habrá problemas Entre tú y yo Se terminó lo nuestro Voy a morir de amor Esa alma tan herida no me abrió la mía Hacia tu amor Él se llevó tu cara, tu piel Que grisaba al hacer el amor Él se llevó tu cara, tus sueños Que mueren al verme con él Ahora que me confieso Y yo soy culpable De tu decepción Solo queda decirte Culpable soy yo Y con esta nos vamos hasta Texas Señora Yolanda Yeah, chale mi chalenillo Puro legendario, oiga Empacaré mis sueños Los llevaré sin ti No quiero ver en su risa la que me envolvía Otra vez no Se terminó lo nuestro Voy a morir de amor Que esa alma tan herida no me abrió la mía Hacia tu amor Él se llevó tu cara, tu piel Que grisaba al hacer el amor Él se llevó tu cara, tus sueños Que mueren al verme con él Ahora que me confieso Y yo soy culpable De tu decepción Solo queda decirte Culpable soy yo 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 Culpable soy yo